Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Un héroe y algo malo, no fui correspondido Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de insinución Esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se deje enero en año nuevo Te perdiste, de algo que encontrarás En ningún otro lugar